El escenario de destrucción es inmenso, cuadra por cuadra, vivienda por vivienda. Todo quedó cubierto de agua y lodo, muebles, ropa, casas enteras. El auto de la mamá de lluvia terminó a cuadras de donde estaba estacionado. Honestamente el agua se lo trajo, no sé cómo, pero es algo difícil de creer. Es el vecindario de Southcrest, uno de los más golpeados, donde al menos 100 viviendas fueron alcanzadas por la corriente de la tormenta que azotó la ciudad de San Diego la mañana de lunes. Me salen las lágrimas solas, ya no tengo nada, lo poquito que teníamos. La intensa lluvia que en seis horas dejó una cuarta parte de la precipitación de un año completo. No deja de entrar agua a la casa, nunca había pasado algo similar. Convirtió vecindarios en lagunas, ocasionó dramáticos rescates de residentes inmigrantes, autopistas inundadas y clases suspendidas. Moisés temió por su vida. El agua ya nos llegaba, ya la cintura en cuestión de segundos empezó a llegar casi hasta arriba, hasta el pecho. En un punto de la tormenta la corriente era tan fuerte que los vehículos empezaron a ser arrastrados. Justo en este sitio, tres autos terminaron empilados, uno arriba del otro. Tras la declaratoria de estado de emergencia, Hoy autoridades afirmaron que aunque se sabía del sistema atmosférico, no se anticipaba que fuera tan severo. Se empezó a inundar todo esto. Giovanni y su familia, como muchos, lo perdieron todo. ¿Y ahorita qué queda, señor? Nada, no nos quedó nada. De hecho, pues, nomás nosotros que nos salvamos poquita ropa y nos fuimos con mi hermano. El Servicio Nacional de Meteorología registró el lunes como el día de enero más húmedo en la historia de San Diego, que también causó inundaciones graves y rescates en la ciudad de Tijuana. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.